Andrés es de las personas que te ponen ese ejemplo, que son lo que dicen y viven lo que enseñan y creo que ahí sé, porque a veces las creencias cambian, sé que es una persona que hoy con el libro, con los proyectos que está haciendo, realmente puede tocar el corazón de la gente, realmente puede hacer un cambio en este país y eso me emociona muchísimo.